Contré el primer gol por ahí y después, ya el segundo tiempo, tuve poco tiempo. ¿Como que no pudiste atacar demasiado? No, no, creo que muy poca. Creo que la única que tuve fue un centro a cerro en el primer tiempo y después mucho no he participado mucho de juego. ¿Cómo estaban adentro del vestuario? ¿Con bronca? ¿Cuál era el sentimiento? Sí, había estado un poco. La sensación de no haber perdido, porque es importante. Y después, bueno, saber que se nos capó una chance que era la que más queríamos, que era ganar. Bueno, de todas maneras, te cuento que la gente que se está expresando en la radio está muy contenta con la actitud que tuvieron, con la entrega que tuvieron en el campo. Sí, la entrega creo que hace varias fechas que la venimos entregando, pero nosotros estamos jugando por otra cosa, más allá de la entrega, del buen espectáculo que se pueda dar, nosotros queremos ganar y tenemos que ganar. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para aumentarle a esta entrega el sacrificio que se necesita para dejar los tres puntos en casa. ¿Te quedás afuera de Mendoza? Me quedo afuera de Mendoza, la verdad que me puse muy triste cuando cometí ese error tonto. Pero bueno, la ansiedad, la gana y el partido se prestaba para un montón de cosas y a veces uno se va del partido y comete ese error. Gracias.